y esa agüita se va a ocupar también pero es que si me gusta como se ve aquí en la cara un camarón se encogen pero si me gusta como se ve cama agarrando eso y haciéndole así si a bolo pelas te pero si me llega como le hace camas se ve como todo un crack fíjense si se ve bien esto me da rico y esto va a llevar a los ajos también hasta el colorcito que queda ahí siempre les queda así a cualquier camarón y asado pero huele bien rico porque crees que cuando los cheles se ponen rojos le dicen camarón pero si huele bien rico huele rico ok y ahora que va con el pollo el pollo pero si mira para serte sincero todo huele bien rico todo huele delicioso que rico que rico y bien preparado porque va a llevar esto va a llevar el otro va a llevar el camarón el aceite no estaba tan caliente no estaba caliente la olla es la cacerola es la mala pero igual pero igual no, no, no creo que lo pase no creo que le hagan no, lo que pasa es que cuando pega no se puede ajá no se puede y no se puede ve ajá han antes y le hacen así y no tiene miedo a que el aceite que sale y le reviren yo si es como una hora es como una hora así ve y cae aquí mismo es que el ya sabe como va que ya tiene medido como lo va a hacer un cálculo un cálculo pero si ve ahí va ve no puedes eso vos no yo no ay Dios yo tampoco capaz se me cae toda la comida de la cacerola no hombre quien dice que te va a caer a Dalian de verdad don Jones o Dalian o Dalian o y si me da ah y si ve como ya lo despegó no le bota el pollo a la Abby igual que uno queda por ahí otro ve ay no aquí hay no ajá ella tenía bastante o Dalian me decís o Dalis o Dalis o Dalis o Dalis o Dalis o Dalis no si va a haber de la otra la pena también o Dalis pero que me vas a decir que me vas a decir no no demasiado pero si ya va a agarrar va a agarrar ritmo una delicia exquisita a que hora que tiene que estar con la comida a las 6 a las 6 que digamos que más o menos la comida tiene que estar ya listas si a las 5 para las 5 tiene que estar terminado todo todo ya con el tiempo estamos bien ahorita estamos bien porque después digamos que a las 5 ya está todo listo ya ajá si no te hagas el loco 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 si ya se va ya va agarrando los trocitos no puede ser de aquel de aquel pollo dulce ah del agridulce nosotros traemos una sal traiga el porco una caliza agridulce también al sal de esa si también hay un tipo de que esto hubiera sido mejor hacerlo frito pero con aceite de abundancia ajá se hace como como doradito se echa el pollo y que se sufría como el pollo frito como dorado ajá pero con bastante aceite y queda mejor para el arroz chino es que el el pollo para el arroz se necesita dorado el pollo para el arroz se necesita dorado pero así va bien ahorita creo que se puede rescatar todavía esa no es barbecue no pero si ya va agarrando ya va agarrando pero ya se despegó lo que estaba pegándose ya ya se despegó si y aquí que le va a echar de esa salsa no vamos a hacer un experimento nomás con un ano ah solo un experimento pero yo creo que va a quedar rico es para el arroz chino huela y nada no se asustó huela que chivo se ve mira bien rico se está haciendo ya mira bien los trozos y el primero estaba pegando si ya se despegó yo estoy cocinando yo y abajo de mi trozos es que si si va quedando chévere huele bien rico si juego juego oh huela háganlo otra vez háganlo otra vez es que cuando cuando el fuego es el contacto con el aceite huela que chido que estaba cumpliendo año mi esposa yo vine y dije a regarlo lo voy a cocinar va tempranito me la falta tempranito y usted sabe que es un fracaso pero lo intentaste pongo el aceite con la cacerola hirviendo y hirviendo siempre como unos 10 minutos está mal hecho un gran poco pegole estoy saliendo de la refre ya te puedes imaginar que pasó toda la llama así como que en la casa huela si no tienes cuidado incendias la casa ¿sabes por qué? porque como era helado con ajá con muy caliente con muy caliente me agarró medio fuego así y yo me abrigí porque me agarró la comida y me voy para lavadero yo cabal porque pongo el lavadero por el lado así si yo quiero y las cejas huela como huelía yo a pollo a pollo cualquiera puede decir yo puedo cocinar cabal es cierto para cocinar prácticamente lo que tienes que tener son cabal si mira y vos a los cuantos años hiciste vaya porque dejémonos de mentiras todos empezamos a decir que ya podemos cocinar cuando nuestra mamá nos dice que hagamos un huevo no no para mí sí porque les voy a contar yo cuando mi mamá se enfermaba yo estaba más pequeña yo le cocinaba para decirles que hasta esto que tengo aquí es una quemada que me la hice con una cacerola cuando estaba haciendo un huevo y se venía la cacerola para abajo y yo le metí la mano fíjate con tal que no se caera yo para mí mi punto de vista es lo que más o menos te conozco que estaba aquí ajá y no creo que va hoy va a venir mi mamá no pueda cocinar va no porque va a esperar mis abuelitos no es que no creo con tu abuelo sí van a venir van a venir ya me estaba diciendo usted lo que conoce a esta niña sí usted cree que puede cocinar para que no le dite una cama para mí eres bien 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 agua bien agua bien agua ¿sabes qué es agua? sí bien agua que no puedo floja pues no jamás todo lo que me está diciendo nano no es que aguada y floja es como que eres huevona pues aguada y floja te mal no es por ofenderte no lo es normal ni malplacito ahí te dijo dos cosas ajá no es que es que es que si se ve chivo eso es que si se ve chivo eso es que es muy ofensivo decirte huevona crees vos querido que las mojas ya no está acostumbrada a ver a ver a ver a ver a ver a ver a qué es que serían huevona estás acostumbrada o no no acostumbrada pero ya me estoy acostumbrando pero si esta bicha cuánto vez te he hecho huevona en todo el tiempo mira hasta perdí la cuenta de cuando me dice gorda huevona gorda no te digo no dirás que si cama te digo niña gorda niña gorda gorda y así lo va agregando así lo llevo poquito a poco ajá huele que chivo si se ve bien chivo si se ve chivo y para que piense o sea para que usted le diga que está al punto le falta un poquito ajá que se termine de dorar huele si se ve bien chivo abby vos vos puedes hacer esto que hace cama yo si puedo pero quemar una cacerola ahorita prácticamente yo esto lo veo como chef ajá como master chef huele que chivo como esta como esta esta bueno ¿cuál es la cacerola? ¿cuál es la cacerola? mi me pedo diablo para cocinar comida china tiene que ser el tipo de cacerola porque se llama de la cacerola se llama más ください de la cacerola de la cacerola ¿quién está el tipo? sí bueno